Bueno, levantame la mano y no viene arriba, si soy de Jujuy, levanta la mano y no viene arriba, porque es la noche que cantamos así. Borracho, así que da, se burla, las penas que recorren por mis penas, me encuentro en la mañana de la noche, dentro de mí, y yo, mané, y yo, porque, para olvidarte, que ha sentido, y yo, mané, las ganas de la capacidad, que me gusta, y yo, mané, las penas que recorren, que me gusta, que me gusta, y yo, mané, 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 y yo, mané. Hi, yo, mané, y 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 yo, mané. annate, mi policial, que me gusta. Fue tarjeta. Por ejemplo, hombre. Por supuesto, brothers. Están Shark. Están Shark. B Birda para ver con eficiencias. Y no hizo el peor, la voz lo te quiere Te quiere y me di cuenta de que no te vayas Y recuerdo así, y diga la cámara Y dice así Y la panza, y la cena Y la palma que suelte, la palma que suelte, la pata que suelte, la parte que suelte Tengo miedo de sentir lo que siento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!